Con el permiso de la presidencia. Adelante. Diputadas y diputados, se presenta el proyecto de decreto que reforma el artículo 1138 del Código de Comercio. La iniciativa tiene por objeto establecer un lenguaje inclusivo en el artículo 1138, fracción 2 del Código de Comercio. Es fundamental implementar el uso de un lenguaje inclusivo en los diferentes ordenamientos que nos rigen hoy en día. Es primordial notar, en este caso, en el Código de Comercio, la máxima igualdad a través del texto normativo y así evitar el uso de un lenguaje basado en estereotipos o perjuicios. La Comisión de Economía consideró importante realizar este cambio en el Código de Comercio y en su momento en otros ordenamientos legales que por razones históricas han fundamentado la creación normativa con un lenguaje que vulnera el principio de igualdad. Ya que esta 64ª legislatura tiene un compromiso mayor con la igualdad al ser la legislatura de la paridad de género. En ese sentido, se deben establecer los medios necesarios para que el juzgador pueda interpretar una norma tomando en cuenta las diferencias específicas entre hombres y mujeres frente a problemáticas concretas y así como los efectos diferenciadores que producen las normas y prácticas institucionales para que su aplicación sea pegada a justicia y derecho. Por lo tanto, la Comisión de Economía, al igual que la iniciante, la diputada Annalilia Herrera, consideró importante establecer un lenguaje inclusivo en estas fracciones del artículo 1138 del Código de Comercio, principalmente en las causales de recusación. Ya que no es justificable la conservación de una redacción con un lenguaje que no esté en armonía con los avances que se han logrado tanto en el ámbito constitucional y con los compromisos adquiridos por nuestro país a nivel internacional. En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, Presidente.